El comité organizador de la Expoferia Mayorista en su vigésima quinta versión realizó la noche del miércoles una importante cena pre-show, el cual se desarrolló en las instalaciones del Club El Mayorista, con la finalidad de ofrecer los detalles de la celebración de esta importante actividad que se llevará a cabo desde el 28 de este mes hasta el 1 de septiembre. Y todavía no hay nada lo que falta, debe haber cosas más extraordinarias todavía. Tenemos una empresa como Publicarte que ha estado de lleno trabajando, una directiva de la Asociación de Comerciantes Mayoristas que también ha estado trabajando, un equipo de apoyo extraordinario. Yo creo que esta feria, por ser la número 25, debe ser la mejor. Estamos trabajando para eso, para que el pueblo de San Francisco de Macorís reciba buenos precios, reciba buena música, reciba buenas atenciones. Y la acogida que le da el Club El Mayorista a todos los franco-motorizanos es extraordinaria. Diversas personalidades de la región nordeste estuvieron presentes en esta importantísima actividad que como cada año busca dinamizar el comercio en toda la región nordeste, ofreciendo excelentes precios en todos los servicios y artículos. No, para nosotros es un privilegio y un honor de que la Asociación de Comerciantes Mayoristas hace 11 años hicimos una alianza estratégica para hacer un relanzamiento de esta gran fiesta, de este gran espectáculo. Pero desde su fundación hemos estado involucrados de la mano, una institución y otra, porque debemos ser todos compromisarios del éxito de esta gran fiesta del comercio y la gran fiesta de la familia nordestana, que es la Feria Mayorista. En esta versión 25, felices nos sentimos. La versión número 25 de la Expo Feria Mayorista contará con un dispositivo de seguridad a los fines de garantizar la armonía y la sana diversión de las más de 25.000 personas que la visitan diariamente. Déjame decirte que nosotros nos sentimos muy orgullosos de los hombres y mujeres que se han dado cita y que son responsables de por 25, 26 años ya llevar esta feria, que vienen a traer desarrollo no solamente para la provincia, sino para la región. Nosotros como diputados sometimos incluso una resolución para lograr un reconocimiento a través de la Cámara de Diputados para estos hombres y mujeres que están encargados de aportar al desarrollo de nuestra provincia y de toda la región. Sí mismo es una gran manifestación de toda la dinámica económica y social no solamente de la provincia de Guate, de San Francisco de Macorís, sino de la región. Es un gran aporte que los comerciantes, que son empresarios, nos hacen como a los provincianos de Guate y eso hay que aplaudirlo. 25 años en este tipo de actividad solamente se puede obtener de instituciones como la que se ha formado aquí, de todos los comerciantes de esta provincia de Guate. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.